Bienvenidos un día más al Magazine de OVE, quien les habla aquí en Biofera Televisión. Hoy miércoles, día 12 de enero, comenzamos hablando de música y de la iniciativa que ha tenido Jonathan Cáceres. Bueno, ha compuesto un tema musical con el que homenajear, pretende, creo yo, ahora me lo va a contar él mismo, al pueblo palmero que tanto ha sufrido en estos últimos meses. Bienvenido, Jonathan. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por querer participar con nosotros y por hacernos este pequeño hueco. Bueno, comentaba como introducción esa iniciativa que has tenido creando el tema La Vida Sigue. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, es una iniciativa que surge de las vivencias. Yo estuve, bueno, vivía en La Palma y viví también en las erupciones, en la erupción volcánica desde el primer momento. Y pues todas esas vivencias se reúnen en esta canción que escribí la letra y luego tuve la oportunidad de contar con un grupo de artistas de la tierra, de los volcanes, que me han ayudado a hacerla posible. Sin ellos sería incapaz mi terreno es el periodismo, la comunicación y al final pues la unión de forma altruista de un gran elenco de músicos y de voces ha hecho posible este tema que dedicamos a los palmeros. Y lo hacemos ahora porque creemos que es importante, aunque el volcán esté apagado, que la palma siga estando presente, sobre todo en la solidaridad y en el apoyo que ahora van a necesitar porque llega el momento más difícil de volver a la normalidad, reconstruir. Sí, tienes muchísima razón, que no porque esté ya por fin apagado el volcán debamos dejar de hablar de la palma. Ahora empieza incluso casi lo más duro. Vamos a escuchar un poquito el tema. La vida sigue una y mil veces, seguimos latiendo por ti. La esperanza no se apaga, volveremos a empezar. La vida sigue una y mil veces, seguimos latiendo por ti. El amor mueve la tierra, en el camino de los sueños se imagina un mundo feliz. La vida sigue una y mil veces, seguimos latiendo por ti. Jonathan, tienes esa chispa muy optimista, ¿no crees? Sí, la verdad que la canción tiene dos partes. Esta es ya el final, el estribillo, y si es cierto que al principio se ha narrado de una forma más triste porque refleja cómo fueron esas evacuaciones desde el punto de vista de una madre, también cómo lo vivieron los niños. Yo trabajo allí en los colegios y sé muy de cerca cómo ha sido esa situación. También el papel de los voluntarios, pero terminamos, teníamos muy claro que la canción tenía que terminar con un mensaje de esperanza, de optimismo y afrontar los meses que vienen por delante. Yo creo que los palmeros ya están en esa situación también. Cambiaron un poco el chip y retomar energía, curar heridas, pero al mismo tiempo tomar fuerzas para seguir adelante. Es lo que toca ahora, es lo que toca ahora, sin duda. Jonathan, periodista, gestor de proyectos culturales y educativos, ¿cómo se te ocurre sentarte y ponerte a escribir la canción? Yo es que vivía en Hedé y justo, bueno, a mí me explotó el volcán a un kilómetro y pico de mi casa y lo viví de cerca desde un primer momento. Y luego he trabajado con instituciones, desde un primer momento estuve cerca de la atención a la familia, del día a día, conozco a los escolares, de centros educativos y siempre tiene uno la necesidad de expresarse y de contar estas cosas. ¿Y cómo viviste la experiencia estando tan cerca? La verdad que llevamos una semanita complicada por el tema de los terremotos, pero creo que la mayoría coincide conmigo en que no pensábamos que iba la última reunión que tuvimos, se nos hablaba de que sí, de que podía ser, pero que se quería que era más a largo plazo. Creo que nadie pensaba que fuera a ser tan rápido. Y, claro, al principio, pues, es el susto y el tener que dejar todo, salir de tu casa corriendo, como refleja la canción. Y, pues, ya luego la situación a lo largo de los meses, pues, se ha ido convirtiendo, lo que al principio fue algo muy llamativo, pues, se ha ido convirtiendo en algo muy dramático, ¿no? Con todas las pérdidas que supone para el Valle de Aridane y todas las familias que hay afectadas. Afortunadamente, ahora ya hay muchas familias que poco a poco van a ir volviendo a las casas, pero hay otras que no lo van a poder hacer. Y con esas familias es con las que hay que estar cerca. Y creo que canciones como esta, al final, es un homenaje a su fuerza, a su vitalidad, pero también es una forma de decirle a los palmeros que no están solos, que vamos a seguir estando a su lado. Y yo creo que hay una parte de la canción, que dice, por ejemplo, la esperanza nos apaga, la solidaridad nos apaga. Creo que la ola solidaria que ha habido en La Palma y la unión de todas las islas del archipiélago en solidaridad con la isla, no hay precedentes. Y eso creo que también es algo... No solamente a nivel regional, también nacional e internacional. Creo que la gente se ha volcado totalmente con la isla. Yo he estado también, me ha tocado estar en esa parte de canalizar esa solidaridad con el trabajo con los ayuntamientos. Y ha sido impresionante. Bueno, prueba de hecho, el ver unos niños en África mandando un mensaje de ánimo a La Palma. Ahí te lo dice la trascendencia a nivel mundial que ha tenido esta situación. Y ha llegado la solidaridad desde muchos rincones y de muchísimas formas. Y ahora es el momento de que toda esa solidaridad también empiece a canalizarse. Y bueno, mucha ya ha llegado a las familias, pero toca la parte complicada ahora. Jonathan, enseguida retomamos La Vida Sigue, pero aprovechando la conversación contigo. Siempre me ha preocupado muchísimo cómo vivían los niños esta situación. Porque, claro, uno no puede ponerse en el lugar de ellos. Tú que has tenido la ocasión de trabajar un poco directamente con los más pequeños. ¿Cómo lo vivían? ¿Con naturalidad, con miedo, con incertidumbre? Las primeras semanas fueron complicadas porque, claro, ni siquiera iban al colegio, como se refleja en la canción. Luego ya empezó las clases y quieras o no, ya con el profesorado, con el apoyo que se está dando, es diferente. Pero sí es cierto que, yo lo digo en todas las entrevistas, que hay una reestructuración física, pero va a ser falta, y no solo para los niños, los niños también, por ejemplo, los mayores, que son colectivos que vienen muy dañados desde la pandemia a nivel emocional. Y se va a necesitar de mucho refuerzo en este aspecto, en el tema de salud psíquica, en el tema de apoyar y de ir acompañando. Porque cosas que ahora ellos, los más pequeños, se han hecho preguntas, han vivido experiencias que han sido muy duras, ven la preocupación de la familia, y eso a lo mejor ahora no se exterioriza, sino que a lo mejor sale a la luz dentro de tres años. Y si no somos capaces de poner los medios necesarios para que estas situaciones sean lo menos complejas posible, Sí, no podemos olvidar, aparte de los daños materiales, la salud de tantas personas, la salud mental de tantas personas, que por supuesto y con muchísimos motivos se habrá visto afectada, tanto de los más pequeños como de los mayores, que también he tenido muy en mente, sin duda. Bueno, volvemos con la vida, sigue. Cuéntame, ¿con quién has tenido oportunidad de contar para las voces? Pues la verdad que aquí, en esta canción, pues hay muchas familias, pues vengo de familia de artistas, yo creo que toco la guitarra, el timbre, pero cuatro acordes, pero sí es verdad que en mi familia hay mucha gente que le gusta y se dedica a la música y luego pues muchos amigos y conocidos que no han dudado en sumarse desde el minuto uno que llegué y planteé la idea y estaban encantados con la iniciativa. Ha sido un poco complicado porque no teníamos la costumbre o el hábito de los ensayos, pues el hecho a lo mejor de coordinarnos todos por la vida familiar, pero al final ha salido y para mí ha sido una experiencia muy bonita el ver cómo el talento, todo el talento musical que hay en nuestra isla y que hay que valorar, cómo se vive el mundo de la música desde dentro, lo que supone un estudio de grabación y es verdad que a mí me gusta ya dar las gracias a todos los artistas implicados. ¿Cómo conseguiste unirlos a todos? Entiendo que cada uno grabó su parte, ¿no? Sí, al final, bueno, también quedábamos, todavía me quedábamos antes también para, estuvimos ensayando, no hubieron muchos ensayos, pero sí algunos porque se recomienda antes de ir a grabar, porque si no el tiempo en grabación se alarga mucho y si coincidíamos al principio, hubo una parte liderada por Berto Nieves, que conocido por, ¿no? Tiene muchísima formación en el campo musical y experiencia, él llevó todo lo que es la composición en ese sentido, el tema de la grabación del timple, la guitarra, y él nos ayudaba también mucho con los ensayos. Luego, pues, Araceli Bravo, también Eliezer Betancourt, junto con su padre, con Ale, también son carapostos conocidos del folclore, Amaira, Minerva, pues, nos fuimos reuniendo y ensayábamos, y también, pues, Carlos Vera y Daniela, que son la parte de los narradores, pues, también los conocí y se unieron a la canción y esa parte quedó muy bonita, igual que la de Abraham con la del rap, y esa parte nos ensayábamos y también con la ayuda de Cito en el bajo, y luego también tuvimos la, yo conocí a José Rodríguez de proyectos anteriores, de Lima a La Palma, y él también nos ayudó, nos ayudó bastante con el tema de los arreglos y coordinar la parte de lo que son los vientos, los metales, que son lo que le dan esa viveza al escribillo, esa vida y esa alegría al escribillo al final, con su equipo, con Modesto, con Cristo, y también, sin olvidarme, la parte de la percusión de Sagué, que hizo un trabajo formidable, y la parte que hicimos también que estuviera presente la parte tradicional con el silbo gomero y con el bucio, y eso lo conseguimos también con el apoyo de Lemes, de Pedro Lemes, que también se sumó. Ya veo que maravillosamente bien acompañado y muy bien organizado todo. Vamos a escuchar, antes de despedirte, otro trocito del tema y retomamos la conversación. Muy bien. Vamos a esperar, todo cambia ahora, ese miedo, hoy vengo sin pensar. Sepultado mis recuerdos, el futuro y el cenizo, me pierdo entre la brisa, lejos de mi hogar. De la noche a la mañana, he perdido la esperanza, me subo por las ramas, al paso de la lava, ni siquiera vemos el mar. Ya no soy nada, nada, por culpa de un volcán. El miedo me persigue, ayúdame, mamá. La lava me pilla, tengo pesadillas, lo estoy pasando mal. Quiero ir al cole, mis amigos, ¿dónde están? No encuentro los colores, el monstruo de la rabia, no me deja jugar. Enterrados mis juguetes, los cubro una colada, ya no escucho su risa, ni acaricia mi alma. De la noche a la mañana, el sol ya no me abraza, preparo las espadas, dinosaurios, despertar. Bueno, felicitarte desde luego por esa creación, un tema precioso, les recomiendo que lo busquen. Puede estar publicado ya por lo menos en un canal de YouTube, ¿no? Sí, lo hemos publicado en YouTube y de ahí se ha compartido en diferentes redes, también lo hemos compartido por las redes, por WhatsApp, y sí, la verdad que estamos muy contentos porque estamos teniendo muy buena acogida y darles las gracias a ustedes por contar con nosotros y animarles a, animarles a, a toda la, a toda la población, ¿no? A seguir, pues, en este apoyo a la Isla de La Palma y a este cariño en forma de música, en forma de, final lo importante es la solidaridad entre, entre todos y yo creo que si hubiera sido al revés, La Palma también hubiera estado con Lanzarote muy de cerca y el resto de la Isla y nosotros ya lo vivimos, nosotros lo vivimos en otra época pero nos podemos hacer, gracias a esta experiencia también nos podemos hacer una idea de lo que se ha vivido, de lo que se vivió en su momento en Lanzarote y de que somos islas volcánicas y que no podemos obviar esta realidad y que esto, pues, nos tiene que hacer más fuerte poco a poco. Bueno, Jonathan, ha sido un auténtico placer contar con tu videollamada y hacernos un poco la idea de lo que ocurrió estas pasadas semanas. Enhorabuena de nuevo por la iniciativa, un placer. Un placer para verla también y muchísimas gracias por contar con nosotros, un abrazo. Bueno, cambiamos de tema, aunque no mucho, vamos a seguir hablando de música, estamos de enhorabuena porque la banda Los Verbenas estrenan nuevos discos, voy a tener la oportunidad de hablar con dos de sus integrantes, pero mientras, vamos a ver un poquito del primer videoclip que acaban de lanzar. Y a las puertas del fin de semana nos disponemos a disfrutar de la jornada del domingo, un día, por lo demás, en el que solemos hacer cosas muy poco originales, salir a pasear el perrito, a comprar churros, comer con la familia y acaso leer el periódico. Hoy es domingo, yo no voy a misa, voy con mis amigos al mar, a beber cervezas, o a la carta, sé que la vida a pasar, otro domingo, sigo en el bar, hago trampas, quiero ganar. Hoy es domingo, a diablo, quiero engañar. Otro domingo, que yo estoy contigo, dime qué más, vuelvo a acostar. Has escondido, tengo en la malla, nada, nada puede engañar. Otro domingo, yo sigo en el bar, hago trampas, quiero ganar. Bueno, un pequeño adelanto, después les prometo que terminamos de ver el videoclip, déjenme que les presente ahora a Gillo Espínola y Luis Guadalupe, que son dos de los integrantes de la banda Los Verbenos, bienvenidos a ambos, ¿qué tal están? Hola, bien, ¿tú qué tal estás? Yo estupendamente, gracias a Dios o gracias al universo. Bueno, tal y como comentaba, segundo trabajo discográfico, todo o nada, todos recordamos afirmativo, ¿han pasado cuánto tiempo, Luis? Tres años, puede ser, tres años, más o menos, por ahí. El tiempo pasa volando. Claro, es que llevamos dos de pandemia, que es como si nos hubieran contado, más hasta tres. Bueno, todo o nada, yo no sé si ha habido una evolución desde afirmativo o sigue el mismo registro. La evolución yo creo que es importante, ha habido una evolución importante, con afirmativo fue nuestro primer disco, un poquito, nuestras primeras composiciones, un poquito a lo loco, entre comillas, que nos metimos a componer y salieron por los temas de lo que fue el primero, pero en este todo o nada, ya los temas están más elaborados, entre, como siempre digo yo, la fuerza musical la lleva Samu Verbena, Gillo con las letras, todo se va metiendo en el local y entre todos le vamos dando ahí el cariño necesario y ya hemos ido buscando el sonido que de verdad nos gusta a nosotros, que es ese rock clásico. Nuestro propio sonido, digamos, que ya hemos encontrado una línea donde navegar y donde seguir. Ahí quería comentarlo después de estar oyéndolo, ¿puede ser que ya tengan ese sonido característico que hace a cada banda única? Bueno, si no es nuestro sonido, a nosotros nos gusta y creo que ese es el camino, que hemos buscado ya un buen barco donde surcar los mares del rock and roll. Bueno, vamos a hablar un poquito de... Es como lleva siempre la fuerza de las letras, es que solo se le ocurren buenas frases. Un poeta urbano, un poeta urbano. Un poeta de bar. Poeta de bar, bueno, urbano. Nueve temas, nueve temas, letras de Guillo y la música... letras de todo. De todo, la fuerza, lo que... Estamos más unidos ahora, pues somos más bandas, la música es de todos, las letras son de todos, así de sencillo, más grupos, más familia, más... Entonces, ¿se unen y van surgiendo los temas o cómo... o llega una idea? ¿Cómo es? Sí, puede ser... ¿En qué se basa la creación de cada uno de los temas? Puede ser todos los aspectos, a lo mejor viene uno de la banda con una idea y trabajamos sobre ella, a lo mejor en el local de ensayo sale una frase o sale un riff o sale un toque, cualquier tontería puede ser un germen para una buena canción. Exacto, algún riff que manda, por ejemplo, Samu o, bueno, cualquiera de nosotros. Hasta bobiando sale un tema. Lo mandamos por WhatsApp, oh, coño, por aquí puede haber un camino, y nos vamos al local y pum, pum, pum y entre todos vamos aderezando la receta mágica. Bueno, estábamos viendo hoy es domingo, creo que era el primer tema. Hoy es martes, ¿no? Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Hoy es domingo. Hoy es domingo es el videoclip, el primero que sacamos. Y el primer tema de nueve, ¿no? Sí, uno de ellos. Uno de ellos, uno de ellos. Uno de ellos. Vamos a sacar con este... En principio sacaremos con este nuevo disco para acompañar la promoción y tal y que la gente lo conozca. En principio tres es videoclip que tenemos ahí en la recámara y el primero, al azar, fueron escogidos temas que más o menos nos gustan a nosotros. Y el primero fue el hoy es domingo que un poquito es... nos caracteriza un poco. Sí, temas fiesteros y un buen escribillo. Pienso que puede pegar bien. Exacto. Lo elegimos, trabajamos en el videoclip y para adelante. Lo de la fiesta está complicado ahora. ¿Lo de la fiesta? Sí. Lo digo por la pandemia. Sí, a veces salimos de esta. Si no, vamos a ver lo que hacemos. Bueno, estilo. Seguimos con el rock como acabamos de ver. ¿Alguna introducción de algo diferente a lo que habíamos oído en afirmativo? No sé qué decir. Es lo mismo pero más evolucionado, digamos, ¿no? Exacto, exacto. Es una evolución del rock de nuestro propio trabajo. Ya llevamos más de ocho años. Más armonía, más... Exacto. Ahora somos mejores que antes. Bueno, dentro de la gravedad del paciente. También es lo normal, ¿no? Que haya una evolución en todos los trabajos. Pasa eso. Sí, hay una evolución muy importante. Y hay otro conocimiento. Ya nos conocemos más como banda, sabemos por dónde tirar. O sea, hemos intentado, pues, dentro del rock, pues, hay temas que se mezclan. A lo mejor le metes un poquito de escada, otro un poquito más durillo, otro más clásico. Hacemos de todos los gustos, como tenemos gustos ahí infinitos, cada uno tiene una serie de gustos. Y todo se va mezclando y va saliendo. Hay que decir también que está a la mano del gran Mame Espínola. Ahí iba yo ahora, acerca de la grabación. Exacto. Yo llevo la parte técnica de la grabación y aparte se involucró de una manera increíble en el trabajo. Y se ha hecho unas horas y hizo las labores de producción entre él y nosotros. Y un poquito, pues, nos aconsejó. Iba, exacto, iba aconsejando, alumbrando el camino. La experiencia es un grado y es la experiencia. Tiene, tiene de sobra. Bueno, fue el pasado verano cuando grabaron todos los temas. Sí. Más o menos, ¿no? Sí. Después vinieron las mezclas, masterización, fue un poquito después, pero en verano fue cuando se grabó todo el núcleo, digamos. Ajá. Y bueno, y con unas colaboraciones también importantes, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Muy contentos. A ver, tienen a Carlos Catana, el músico palmero, el maestro, ¿cómo dices tú? Músico veterano, que hay que agradecerle infinitamente. Totalmente. Y me lo pasamos cuando vino, Nachi. Vino, se vino un fin de semana, un grande como él, porque es un veterano de la música canaria. Cierto. Canaria y del Estado. Bueno, vamos a recordar que estuvo nominado a los Grammy el año pasado, ¿no? A los Grammy latinos. A los Grammy latinos del 21, exactamente, por un disco que hicieron musicando unos versos de Casanova, un poeta palmero y una nominación a los Grammy. Además, creo que lo nominaron, si se vino un fin de semana a grabar, pues días después. Estaba aquí. Fue cuando llegó la noticia de la nominación, ¿cierto? Le dimos suerte, aunque un tío como él poca suerte necesita. Bueno, yo recuerdo cuando Luis comentaba aquí, claro, aparte de músicos, compañeros de trabajo, cuando decían, no, es que llamamos y nos dijo que sí, que colaboraba con nosotros. fue increíble. No se esperaban que contar con él. Es que empezamos en uno de los temas del disco, ¿de acuerdo? Estábamos en el local. Sí, tú lo dijiste, este es para el katana. Luis, este es para el katana. Este me decía que no, seguro. Tíralo usted a ver. No va a decir que no, tío, me va a venir katana. Es cantado, un máquina. Hizo una marcha, claro, tío, claro que sí. Eso lo hace más grande de lo que es, ¿sabes? Suele pasar eso, ¿eh? Los grandes suelen ser humildes y las grandes. Eso siempre es así. Una humildad tremenda y nos la pasamos pipa en el estudio. Bueno, salimos a comer, la verdad que es muy bien. Y en la presentación. Esperamos que venga, es una de nuestras ilusiones que cuando sea la presentación definitiva, que venga Carlos y todos los que han colaborado en el disco para hacer un buen show. La gente se la que contenta. Bueno, también Juan Ra Arteaga. Otro fiera de Lanzarote. Que estuvo con nosotros, si no me equivoco, hace así. Sí, es verdad, has pasado por aquí. Sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, no sé si los componentes siguen siendo los mismos. ¿Los verbenas siguen siendo los mismos que en afirmativo o no? Sí, de afirmativo sí. Sí, aparte. Son los mismos. Sí, sí, los mismos. Cristo, un saludo, Isamo, que por motivos laborales y no podemos meter aquí a toda la gente, no han podido venir, pero sí, seguimos siendo los mismos por suerte. Desde la grabación de afirmativo, por suerte, exactamente. Oye, y yo que tengo muchísima casualidad y que no tiene nada que ver con el disco, pero ¿por qué los verbenas como nombre? Por verbenas salió cosas alcohólicas que les salen. Nada, al principio juntamos una banda de versiones, que mejor versión que una verbena, no tocan aversión, así en poco broma, poco cachón de dios, los verbenas, gustó y ahí se quedó. Oye, que ha llovido ya un poco desde las versiones. pero ¿qué hacemos? Cambiar el nombre ahora, ¿no? Ya tenemos el apellido y todo, podemos ir al ayuntamiento a cambiar la parte de nacimiento. el cuerpo. Así es. Así es, la realidad, así es la vida. Tiene que venir más paralela, ¿no ves? Hay que decir que es una alegría, tú, cualquier día, si tienes mal día, tú vas al local y se te cambia el día, porque aquí lo ves. No me encolores. Ay Dios, qué bonito es, coño. Eso es importante. entre los miembros de la banda, entiendo que la conexión esa de sea amistad o no, amistad dura o no, pero que sea buena, ¿no? Exacto, eso es importante para que dure, seguro. Y se ha convertido, en realidad, la banda, hemos pasado a ser casi familia, son muchas horas, muchas experiencias juntos, casi todas buenas y vas creando ahí una conexión especial y un feeling que vale más que, aparte que son buenos músicos, todos, amo Cristo, pero aunque fueran peor, ¿sabes? Yo no los cambio por ninguno. Oye, ¿y cómo surgió la banda? La banda surgió, ¿cómo fue? Aluncio. Otra vez lo mismo, una noche de bares, alcohólicos. Todo surge ahí, a uno de los bares. A uno de los coincidí con una antigua batería, fuimos a ver un concierto, creo que era de uno de los coquillos, ¿cómo se llamaba? ¿De no? Miguel, Miguel, Miguel Cedrez. Y nada, hablamos con Kikoño, pues no hacemos una bandita, lo típico, anunció en Facebook buscando músicos, apareció aquí el amigo Guiso, después apareció Samu y hasta ahora, eso fue, es un resumen muy sintético cómo se inició la banda. No sé si el panorama musical actual da pie a que sigan surgiendo bandas, a verlas, las hay muchas y muy buenas, pero no sé si los músicos se llegan hasta cansar un poco por entre el panorama del COVID que hemos tenido ahora, el poco apoyo a la industria musical, o sea, mucha gente se tiene que autoeditar, bueno, como con los libros y con todo, porque no sé qué ha pasado, pero es una impresión mía, talento hay muchísimo, pero apoyo musical poco. Yo creo que el apoyo musical se va perdiendo porque está pasando otra tendencia. Pero no hablo ya no solamente de Lanzarote, hablo como general. Sí, y se trae otra manera de consumir, la música ya no es como antes, se hace un disco, se elabora, lo escucha el primer tema, el segundo, ves el arte, tal, lees las letras, ahora se consume, se hace un tema rapidito, pum, pam, tres meses ya no lo oye, hay que sacar otro tema, es otra historia, otra manera de consumir. Es verdad que talento hay de sobre. Sí, sí, sin duda, talento hay muchísimo. Oye, ¿alguien que a ustedes les guste mucho? Musicalmente. Sí. A mí, son tantas bandas. Influencia. Nuestras diferencias son el rock urbano estatal, ¿no? Y canario, sí. El rock and rock clásico de toda la vida. Exacto, rock and rock clásico, ahí cada uno tiene... Si se llama nombrar, tiene que hacer varios programas. Los gustos más clásicos, otros más modernos, más extremos, pero al fin y al cabo es todo lo que está dentro del rock, cada uno aporta, pues lo que ha... Vamos poniendo de aquí a allá. Desde joven. Y sale la verbena. Bueno, todo, nada, primer videoclip lo acabamos de ver, vamos a retomarlo enseguida. Por cierto, ¿quién hace los videoclips? Aquí entre... ¿Quién será, eh? ¿Quién será? No sé. Aquí entre todos, más o menos, pides una ayuda. Aquí el amigo, se hace... Algún compañero de graba, se le pedimos a Oswez, si hay un trabajo precioso. Cogemos una cámara de aquí. Es la suerte que tenemos de que esté trabajando en un medio de comunicación. Exacto. Nos dejan todo y va, por aquí, por allí. En este, por cierto, hay que agradecer, hicimos un llamamiento a las personas, a gente que les guste los verbenas, que quisieron salir en el videoclip, que se grabaran haciendo un poco... y tuvieron que hacer casting de toda la gente que se apuntó. No, no, bueno, se apuntó gente y la verdad que... Sí, bastante, la verdad que esperaba, la verdad que la gente respondió... Sí, sí respondió. Si nos quiere. La verdad que es una alegría. Estamos agradecidos a toda la gente. Vamos, José, vamos a retomar un poquito del videoclip, por favor. ¡Gracias! Bueno, maravilla, estén bien atentos. Ahí veo una niña... Lucía, se te iba a decir. Es la fan número uno de los verbenas y había que ponerle el video, sí o sí. Futura rockera, seguro. Eso espero, hasta que me... Bueno, lo que ella quiera, lo que ella quiera, lo que ella quiera, pero puede ser. Me comentabas, Guillo, de presentación. Sí, la presentación, con el tema este de la pandemia, estamos ahí, todavía no tenemos claro lo que queremos. hacer, se ha comentado hacer una cosa sencilla y, en un sitio, no sé, que no sabemos lo que queremos hacer. Al principio, momento, estoy uniendo, la idea es tuya, comenta. No, vamos a ver, nosotros tenemos, hemos decidido que no vamos a tocar un principio hasta la primavera, verano, cuando esto es COVID. No queremos salir correcto. Exacto, porque entendemos que el rock and roll y lo que hacemos los verbenas se tiene que sentir de otra manera, no sentado, con mascarilla, sin beber ni nada. Hay que, con el rock and roll hay que saltar, sudar, restregarse y una cerveza también. Y ahora eso es imposible, entonces, vamos a ver si aguantamos el mono y hasta primavera, verano, porque entendemos que todo esto ya haya pasado, haya pasado. Desde luego, es que es muy triste las presentaciones sentadas sobre todo este tipo de música. Nosotros, el rock and roll es complicado hacerlo así porque, sabes, no mantenerte quieto y encima no puedes echarte una cerveza o una Coca-Cola o lo que sea, pero es complicado. Entonces, nos ronda la idea, está por confirmar cuando nos llegue ya el disco físico a la isla que será en breve, montar una especie de fiesta, presentación, entre comillas, porque no habrá concierto, para presentar el producto a los amigos de los verbenas, tener un poco el contacto con los fans que son los amiguetes y venderlo y así ayudar en alguna causa benéfica que tampoco tenemos clara, ¿sabes? Venderlo y lo que saquemos todo, pues, donarlo a alguna que tenemos por ahí pensada. Muy bien, tomen nota, cuando lleguen los CDs todos para una causa benéfica y realizaremos más o menos lo que haremos cuando cerremos, pero claro, estamos en esta fase 3 y esta locura del COVID y todavía está todo en la isla. Y encima con un repunte que no termina de acabar. Las redes sociales, si no me equivoco, Facebook e Instagram. Los verbenas estamos en Facebook. ¿Facebook solo? Sí. Por favor, no están en Instagram. Somos de la vieja cuera. Bueno, pues Facebook. Pero en vez estaremos en Instagram. Es que no se puede con tanta red social, pero bueno, Facebook, lo digo por si quieren estar atentos a cuando ya esté el disco, la presentación, siguiente videoclip, que creo que nos van a sorprender con lo que quieran. Un placer enorme, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Dios, encantado. Y si me permites una cosita que se nos olvida. ¿Por qué? Dar las gracias a... Porque un saludo a Cristo y Samu, que como dije, por motivos laborales no han venido. Samu, por causas laborales también, después de la grabación del disco, se tuvo que ausentar de los ensayos, hasta en breve, que volverá. Y a mí me gustaría darle las gracias públicamente al amigo Antonio de Inadaptado, que también... Mantiene el fuerte, como era la frase, mantiene el fuego. Está manteniendo el fuego poder fuerte. Es una frase de él, además es perfecta. Todo va a estar un crack. Le tiramos los tejos para... Porque claro, parar de ensayar después del disco con este COVID nos iba a costar... Esta colaboración entre músicos, ¿eh? Sí, sí, es eso, nos ayudamos mutuamente. Y además también cuando decidimos, Chachi, si avisamos a Antonio que es compañero de local, natado, un tío de lujo, Chachi, este hombre nos va a decir que no porque también es otro nivel y adaptado. Y enseguida tuvieron el... Pues me alegro muchísimo. Hoy Antonio, si te importa, sobre la marcha y ahí está manteniendo el fuego. Pues Antonio... Demasiado avivado lo está avivando, yo creo. Muy bien. Un saludo. Enhorabuena de nuevo por este nuevo trabajo, ahí estaremos pendientes del resto de temas. Muchas gracias, un placer muy grande. Bueno, dejamos la música de lado y ahora ya sí vamos a hablar de deporte. De deporte y con muy buenas noticias. Desde la escuela de natación Esna Lanzarote acaban de llegar del campeonato de Cataluña Máster de Invierno con un palmarés increíble. Estamos viendo imágenes ahí increíbles por parte de sus entrenadores. Me acompaña esta mañana José Juan Arana. Bienvenido. Bueno, si quieres mantenemos la distancia. José Juan Aranda que es uno de los entrenadores que participó en dicho campeonato y que aparte de eso también entrena a la parte junior e infantil de la escuela de natación Esna Lanzarote. Bienvenido, José Juan. ¿Qué tal estás? Hola, pues muy bien. Un poquito cansado pero a tope de energía después del subidón del campeonato. Antes de nada, enhorabuena, felicidades y también agradecerte mucho, mucho, mucho que estés aquí porque sé que estás con entrenamiento y que haces un esfuerzo por acompañarnos este ratito. Pero me hacía especial ilusión. Pero vamos a ver, menudo, menudo lo te me traes de medallas. Pues sí, casi nos paran en el aeropuerto porque entre Raúl y yo, pues fíjate qué cantidad de medallas. Ahora el cámara va a intentar cogerlas bien. Ahí está. Fíjate. Increíble. Bueno, vamos a contarlo bien. Aparte de ti, fuiste acompañado de otro entrenador, Raúl, que consiguieron hacerse con todo este palmarés. José Juan, vamos a empezar por ti. Sé que ganaste la prueba 50 de espalda para mayores de 45 y que encima hiciste como... Batí el récord. Batí el récord de España de mi grupo de edad. Es un récord que ya poseía yo, que lo había hecho el año pasado. Pero bueno, ya con nuestras edades, aunque somos nadadores con una gran trayectoria desde jóvenes, y a mantenernos ya es suficiente, pero si encima conseguimos mejorar nuestras marcas o acercarnos a las marcas que hacíamos hace 20 años o 25 años, increíble. Pues claro, nos llena de satisfacción. Estamos súper contentos tanto por la actuación que hizo Raúl como la que hice yo. Raúl, tengo que decir que también que se consiguió oro en todas las pruebas en las que se presentaron. Efectivamente, es el chico de oro prácticamente de Lanzarote. Una maravilla. Sí, y también batimos el récord de España en la prueba de 4x50 estilos en el que participamos los dos. El nadó el crawl y culminó el relevo en la última aposta parando el crono tres segundos por debajo de ese récord de España. Y una de la mariposa y otros dos compañeros complementaron el relevo haciendo la espalda y la braza y bueno, haciendo un excelente papel. Estábamos muy contentos. Oye, entiendo que esto es un trabajo que hay detrás increíble y que son nadadores aparte de entrenadores desde hace mucho tiempo tal y como comentas, ¿no? Sí, bueno, nuestra trayectoria deportiva es similar. Empezamos muy jovencitos a practicar deporte porque nuestros padres, nuestras familias pertenecían a clubes, en mi caso en Zaragoza y Raúl en Barcelona y nos llevaron a practicar ese deporte que, fíjate, es un deporte que podemos practicar prácticamente toda la vida. Y bueno, pues hemos dado muchas brazadas, hemos entrenado muchísimo. Ahora estamos intentando transmitir pues todo ese esfuerzo y todo ese sacrificio y todo ese aprendizaje que hemos realizado como deportistas, como entrenadores en el SNA Ranzarote. Pero yo creo que algo que nos caracteriza a los dos y que es fundamental es que seguimos manteniendo esa ilusión, ¿no? por superarnos, por mantenernos en forma, por disfrutar con los amigos, como veíamos ahí en la foto, en el podio, Pues somos dos amigos que nos hemos encontrado con otros dos amigos más y más gente en el equipo pues a disfrutar con el deporte y eso ¡Qué maravilla! pues nos lleva un poquito al éxito, ¿no? No hay muchas más claves. Bueno, yo creo que la clave efectivamente, aparte del entrenamiento y esa ilusión que tú nombras, mucho se habla ahora también de psicología, de mantener la mente positivamente, fuerte, pero yo creo que el tema ilusión es fundamentalísimo en todos los aspectos de la vida. Cualquier cosa que hagas sin ilusión te va a salir regulera. Claro. Ahora, bueno, para mucha gente, para todos, vivimos en tiempos difíciles o extraños, ¿no? Cuanto menos. Pero claro, nosotros el deporte también nos ha enseñado que las adversidades se superan. Si hay un problema pues hay que buscar las soluciones y siempre hay que tener una actitud positiva y salir hacia adelante. los dos hemos tenido un mes de diciembre un poco extraño con el tema del entrenamiento. Pues han tenido algún confinamiento, pues las navidades por el medio que no puedes entrenar todo lo que quieres, pero cuando llegamos al campeonato dijimos, bueno, pues hasta donde no llegue el cuerpo vamos a intentar llegar con la mente y vamos a mantenernos positivos y vamos a utilizar esa ilusión para conseguir, ya veremos el qué, pero vamos a por ello. Ahí está el puñado de todo lo que han conseguido. Sí, la verdad es que pues unas cuantas y bueno, estos son medallas, es un símbolo, pero sobre todo pues es lo otro, esforzarnos un poquito en el día a día, mantener esa ilusión, intentar transmitir eso a nuestros niños, nuestras familias también se alegran mucho de todo esto, así que es genial. estos buenos resultados además se suman con los obtenidos en el club en un campeonato regional celebrado también hace bien poco, Sí, hace poquito, hace unas tres semanas tuvimos la copa de Canarias de clubes que es como la competición más importante por equipos donde en esa competición todos los equipos tienen que presentar a dos nadadores por prueba y va sumando puntos, entonces la natación es un deporte individual pero ahí cobra protagonismo pues ese conjunto, esa fuerza de equipo. nosotros realmente tenemos un equipo muy jovencito pues prácticamente son todos infantiles, estamos hablando de niños y niñas de 13, 14, 12 años y aunque es una estructura joven pues estamos trabajando con mucha fuerza liderados por Raúl que tiene mucha ilusión, muchas ganas de aprender, de mejorar y de transmitir pues nuestras trayectorias y deportivas es un momento del entrenamiento entrenan a diario hay veces que también por la mañana antes de ir al cole y por la tarde y la verdad que ese campeonato fue fantástico plantamos cara el ESNA llegó allí y dijimos estamos aquí atención natación canaria que bueno el esfuerzo que estamos haciendo se va a haber reflejado y bueno y ya se está notando muchísimo oye y ESNA Lanzarote ¿dónde entrenan? cuéntame un poco acerca del club mira pues ESNA Lanzarote que es un club nuevo de nueva formación aunque ya viene de una estructura anterior que era el Vulcania de niños entrenan varios días en el colegio Arena y varios días en el occidental Lanzarote en la piscina de 50 y este año ya hemos estructurado desde pequeñitos ya tenemos nadadores de 6, 7, 8 años que están aprendiendo pues las técnicas básicas y tenemos toda la escala de nadadores pues hasta categoría absoluta poquitos pero infantiles y juniors pues ya tenemos bastantes tenemos toda la escala y el equipo está compuesto pues por varios entrenadores que cubrimos pues ese servicio de entrenamiento en un montón de horas la natación la verdad es que es un es un deporte de trabajo de trabajo temprano desde jovencitos todo con mucha calma con mucho mimo con mucha con mucha atención con mucho cariño pero sin parar entiendo que las técnicas de entrenamiento entre los más pequeños y los mayores es diferente ¿no? si totalmente con los pequeños lo que intentamos es a través del juego y de ejercicios de técnica básicos es que disfruten con el medio acuático en primer lugar y en segundo lugar que sean hábiles que sientan cosas en el agua que se sientan cómodos que sepan hacer cualquier cosa y esa base la utilizamos para luego transmitirla y aplicarla a los estilos de natación que las van aprendiendo más las salidas los virajes las cosas que nos exigen en la competición pues que en cada etapa hagan bien ¿no? en esos controles que al final la competición es una parte más del aprendizaje es un control de ¿qué están haciendo? y no sé si cualquier persona o cualquier alumno que contacte con ustedes tiene la finalidad de competir o uno puede participar en la escuela por el simple hecho de querer nadar como actividad física bueno el club está orientado hacia la competición es la filosofía ¿no? del equipo sí que es cierto que en categorías inferiores hay un poquito más de flexibilidad hay cabida en algunos grupos para que bueno para que vayan probando y vayan valorando si realmente cuando son un poquito más mayores pues realmente sí que quieren dedicar un poquito más de tiempo y competir ¿no? pero por abajo pues sí que hay un poquito más de flexibilidad con este tema ¿y cómo es la cantera? ¿qué cantera tienen? ¿tienen potencial o no? viene fuerte viene fuerte yo creo que este equipo va a dar guerra bueno ya lo está dando a nivel de Canarias pero a nivel nacional pues sí que hay un grupito ya de infantiles que han conseguido mínimas a nivel nacional y que incluso son relevos o sea que es un síntoma de que ya hay cuatro nadadores de nivel alto en un equipo de una misma categoría y luego por abajo hay unas nadadoras pequeñitas así de siete ocho años que las ves nadar y se te cae la baba que dices ya verás estas les ve que dan muy bien a los pies que se colocan bien que están como muy alegres muy vivas en el agua pececitos vamos como digo yo pececitos así así oye no sé si en tu caso que eres entrenador también aparte de nadador es imprescindible haber sido nadador para entrenar no no es totalmente necesario yo entreno por un lado a a desna lanzarote pero tengo grupos de adultos algunos que nunca han nadado pero saben que la natación es un deporte saludable y quieren practicar natación y mejorar y yo creo que es un deporte que es eterno que nunca es tarde para empezarlo y nunca es tarde para terminar de practicarlo es para nada de hecho hay personas mayores bastante mayores que salen a nadar todos los días porque vamos porque es su vida es como parte de revitalizarse si la verdad es que el agua si le coges un poquito el sentido es un medio que te da mucha energía a veces hay personas que se estresan mucho nadando porque a lo mejor no controlan la respiración pero en el momento que controlan una serie de cositas es como uff que a gusto que estoy aquí en el agua y estoy felices oye no sé si todos los alumnos son capaces de soportar bueno soportar entre comillas quiero decir el tema de la disciplina del entrenamiento para poder competir con los estudios ¿se puede hacer todo sin problema? sí que se puede hacer todo pero es necesario organización por una parte organización del deportista aunque estamos hablando de adolescentes o de niños más pequeños organización también con la ayuda de los padres y con el sentido común de muchas veces de los entrenadores es posible cada niño tiene una serie de capacidades hay algunos que tienen más facilidades para unas cosas o para otras necesitan más tiempo o menos pero organizándose hay nadadores brillantes que sacan notas súper brillantes y tenemos un montón en el equipo y hay otros que bueno que a veces no entran tan bien y... como la vida misma claro como la vida misma como en todos lados bueno no sé si tienen previsto en este 2022 alguna competición pronto pues mira en un par de semanas tenemos el campeonato de Canarias Absoluto y luego ya empezamos con la competición infantil y junior a nivel de Canarias y toda la competición nacional la natación la verdad es que es un deporte que se compite en función del nivel bastante bastante pararemos un poquito después de la primavera y luego arrancaremos otra vez en mayo junio y julio y otra vez toda la competición nacional con el equipo bueno no paran no paramos la verdad es que no paramos estamos entretenidos bueno y los senior como ustedes los entrenadores alguna otra competición pues mira me hace gracia lo de senior porque son jovencísimos pero vamos se llama así sí pues la siguiente competición importante sería en marzo el campeonato de España máster que todavía no sabemos la sede pero sería como la siguiente parada y luego este año tenemos dos objetivos que son realmente importantes y que nosotros los estamos buscando en mi caso participar en el campeonato del mundo que es la primera semana de junio en Japón si todo va bien porque el año pasado hubo cancelaciones por todo esto del COVID y la siguiente parada importante sería en agosto el campeonato de Europa máster donde ahí ya sí que vamos a buscar una participación por equipos vamos a ir Raúl los otros dos componentes del relevo que hemos hecho ahora el récord máster y conmigo también y nuestro objetivo bueno si nos escuchan nuestros rivales queremos ser campeones de Europa nos hemos planteado ir allí y ganar así que bueno pues ya está dicho vamos a por ello vamos a por ello oye tengo que decirme antes de despedirte me encanta el color elegido para para la equipación ¿se dice? sí me gusta muchísimo me gusta ese color magenta no sé cómo se llama bugambilla fuerte da mucha fuerza sí además yo creo que esa fuerza de las equipaciones también la transmitimos en la es importante en la piscina les ven llegar y dicen uy el último campeonato que además estábamos animando hasta el último relevo que es un campeonato muy intenso pero hasta el final todo el equipo ahí animando yo no sé si eran las equipaciones o que estábamos súper motivados pero sí estamos contentos también con las equipaciones y es importante también mantener esa uniformidad y ese conjunto de equipo bueno un placer enhorabuena a todo a la escuela también a Raúl que no ha podido estar hoy con nosotros te agradezco muchísimo tu tiempo y a todos esos niños que están y jovencitos que están ahí nadando intentando introducirse en el mundo de la competición un placer muy grande pues igualmente muchas gracias muchísimas gracias bueno ya saben Esna Lanzarote pueden encontrarla también en creo que en Facebook si que lo he visto no sé si Instagram Instagram también Esna Lanzarote y le estamos dando caña ahí nos tenemos ahí la community manager que está activa y genial muy bien por si quieren no lo siguen por si quieren seguirlo y seguir la actualidad de todo lo que hacen un placer enorme muchísimas gracias por acompañarnos enhorabuena hasta aquí nuestro programa de hoy un placer también al que ustedes hayan querido acompañarnos un día más volvemos mañana a la una como siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Todo cambia, ahora es miedo, hoy vengo sin pensar Sepultados mis recuerdos, el futuro ya es ceniza Me pierdo entre la brisa, lejos de mi hogar De la noche a la mañana, he perdido la esperanza Me subo por las ramas, al paso de la lava Ni siquiera vemos el mar Ya no soy nada, nada, por culpa de un volcán El miedo me persigue, ayúdame mamá La lava me pilla, tengo pesadillas, lo estoy pasando mal Quiero ir al cole, mis amigos ¿dónde están? No encuentro los colores, el monstruo de la rabia no me deja jugar Enterrados mis juguetes, los cubro una colada Ya no escucho su risa, ni acaricia mi alma De la noche a la mañana, el sol ya no me abraza Preparo las espadas, dinosaurios Despertar El arco iris no se apaga, por culpa de un volcán Vamos todos con la palma, podemos ayudar El latido solidario no se apaga jamás Es una ola imparable, donde surfe a la bondad Son los sueños de la gente, de cambiar la humanidad Si lo mejor llegará, por culpa de un volcán La vida sigue una y mil veces Seguimos latiendo por ti El amor mueve la guerra En el camino de los sueños Imagina un mundo feliz La vida sigue una y mil veces Seguimos latiendo por ti El amor mueve la guerra En el camino de los sueños Imagina un mundo feliz La vida sigue una y mil veces Seguimos latiendo por ti La vida sigue una y mil veces Seguimos latiendo por ti Volveremos a empezar La vida sigue una y mil veces Seguimos latiendo por ti El amor mueve la guerra En el camino de los sueños Imagina un mundo feliz La vida sigue una y mil veces, seguimos tratando por ti, el amor mueve la tierra, en el camino de los sueños imagina un hombre feliz. ¡Suscríbete al canal!